El jockey, más allá viene el jockey con camisa, guitarra y todo, jockey Más allá viene el jockey con camisa, guitarra y todo ¿Cómo? ¡Qué mal! Cuidado, alguien que te ha traído ella Eso es Alexandra, el único que me escuchó, alguien ahí atento Agarra ese hombre Maybe this is gonna be how she hold it Oh my god This is all about having a good time Dame el espacio al jockey El espacio al jockey que viene por ahí, el jockey Viene por ahí jockey, eso es, ¡Angelo Joker!